Lo que acabamos de firmar por vía de consecuencia ha sido el fruto del más amplio consenso donde cada uno de los partidos políticos que aquí han gravitado han primado en ello su madurez, su ecuanimidad y el mejor interés de beneficiar al pueblo dominicano. El informe ya está firmado por la mayoría de las bancadas representadas en la comisión. Solo faltan los perreístas que deben consultar con Miguel Vargas Maldonado. Pero sí se va a producir esta noche porque estamos conscientes de la necesidad que tiene el pueblo de que se apruebe la ley de los partidos políticos. Los 15 diputados lograron ponerse de acuerdo en temas como el 80% de los recursos repartidos entre los partidos que obtengan más del 5% de los votos, mantener como requisito un 2% de los votos para el reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Era ley posible, pero también se logró aquí en esta ley que la Cámara de Cuentas está obligada a auditar los fondos de los partidos. No podemos ser obstáculos para que no se apruebe una ley que hay una población condicionada y en esa dirección sin consultar la dirección de nuestro partido asumimos las responsabilidades de nuestra firma. La pieza que será sometida este martes es el resultado de la fusión de cinco proyectos depositados por distintas organizaciones políticas en el Congreso Nacional. Deja de lado temas tan espinosos como el secreto del financiamiento de las campañas políticas. Antes, ahora y después, los recursos que provengan de fuentes ilícitas, su uso en términos electoral y políticos está prohibido y estará prohibido. Eso no tiene que ver con... Pero está prohibido siempre y se ha usado. Y se usa siempre. Bueno, pero eso... No dirá que se use. Pero es que la ley establece esos mecanismos. La comisión realizó 48 reuniones y se tomó 300 días para consensuar un proyecto de 76 artículos. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.